Cada vez te siento más lejano, más sin fe, más frío cada vez. Cuéntame, ¿qué nos está pasando? Sé que hay algo que me quieres esconder. ¿Dónde vas, nervioso y perfumado? Háblame, si existe otra mujer. Lucharé por ti contra quien sea, aunque sepa que al final te perderé. Un corazón herido no hace ahogar. Un corazón herido aprende a odiar. ¿Por qué no nos sentamos? Tú y yo ya hablamos claro. Quizá no todo esté perdido. Un corazón herido no hace ahogar. Un corazón herido es un volcán. Hablemos frente a frente de hombre a mujer valientes. Tal vez después volvamos a empezar. Trataré de no llorar, lo juro, aunque sé lo duro que es perder. Mírame como antes me mirabas y si piensas que la amas, márchate. Un corazón herido no hace ahogar. Un corazón herido aprende a odiar. ¿Por qué no nos sentamos? Tú y yo ya hablamos claro. Quizá no todo esté perdido. Un corazón herido no hace ahogar. Un corazón herido es un volcán. Hablemos frente a frente de hombre a mujer valientes. Tal vez después volvamos a empezar. Hablemos frente a frente de hombre a mujer valientes. Tal vez después volvamos a empezar. Hablemos frente a frente de hombre a mujer valientes. Gracias.